Saludos y bienvenidos una vez más acá a la información y a la orientación de Franklin Herrera para el día martes 10 de septiembre del año 2024. Traemos para todos ustedes como siempre la mejor información, la asesoría y la mejor orientación. Bueno Venezuela, recuerde que está activado ya con la palabra todo, todo, todo en materia personalizada, el plan semanal, el plan diario, usted coge como usted quiere obtener esa buena asesoría, esa buena información efectiva para el día de hoy. Recuérdate que Franklin, mi persona, va directamente con los horarios, vamos con los horarios, esa buena información y esa buena asesoría para todos ustedes. Bueno, recuerden la información de la palabra todo, todo, todo a través del 0412-165-8424 de manera personalizada para conseguir y llenar la nevera. Pendientes con estas grandes informaciones para el día de hoy. Mi primera tendencia, lo que es la ardilla. Mi segunda información, lo más caliente que se está moviendo, mono, tigre y ratón. Mono, tigre y ratón, recuerden que la primera tendencia es la ardilla y lo más buscado a nivel nacional, o sea, el gran batacazo de oro. La información de lo que es ratón, culebra y zorro son las informaciones de las orientaciones de hoy martes 10 de septiembre del año 2024. Y recuerda visitar nuestra página web www.elcertero.com Buenas informaciones, buena asesoría, buena orientación para todos ustedes. Sigan nuestra página web www.elcertero.com Bendiciones para todo éxito y a conseguir con Franklin Herrera. Bendiciones.